Está en la calle Doctor Bonardel y es una nueva agencia inmobiliaria que ofrece un servicio a quien busque casa o finca en la comarca, sobre todo en Alcazar de San Juan. Su gerente tiene experiencia en este campo y cree que las condiciones del mercado pueden favorecer a sus clientes. Creo que siempre hay que poner ganas. Ahora la situación inmobiliaria sabemos que es muy floja, pero yo creo que con ganas siempre hay compradores, los precios se han bajado, sabemos dónde encontrarlos y podemos dar casa, vivienda a aquellas personas que antes no han podido comprar porque estaban los precios muy altos y ahora sin embargo sí que pueden. Buena parte del equipo del Gobierno Municipal y del ámbito empresarial de la ciudad estaba presente en la inauguración de esta iniciativa que crea dos puestos de trabajo en un momento difícil para la economía con un mercado de la construcción estancado por el momento. Destacaría con ese ímpetu, como lo ha dicho y sobre todo lo ha dicho, ganas de trabajar, ilusión, también esa creación de puestos de trabajo, empeño, no quedar separado. En definitiva, asistiendo como este fin de semana prácticamente estamos asistiendo toda la tarde también el día de ayer a la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Hay que animarse, hay que generar ilusión, hay que generar puestos de trabajo y yo creo que si todos actuáramos así no tendríamos la crisis tan tremenda, entre comillas que hay, porque yo creo que lo que la gente está es asustada y hay muchos rincones yo creo con dinerito que se afloran y que se mueven y que se le ponen ganas, pues habría trabajo para mucha más gente. Los que conocemos a Ana sabemos que Ana no es una vendedora cualquiera de viviendas, Ana es una persona que ayuda a la gente a que pueda tener su vivienda, es una mujer que busca el mejor precio y que intenta que los sueños que tiene la gente puedan ser realidad. La iniciativa empresarial de Ana Comino no ha necesitado recurrir al apoyo de la Fundación Municipal, aunque el responsable de la misma recordaba que esa estructura municipal está a disposición de todas las empresas. Por su parte la empresaria explicó el aspecto estético de la oficina decorada con cuadros de Arseña Tenorio. La oficina es preciosa, tiene mucha luz y yo la quería muy clarita, pero quería una pared especial y pensé, pongo un papel pintado, fui a ver papeles pintados pero ninguno me cuadró y dije, pues pintamos algo, digo, mira que bien quedaría una calle con edificios en esta pared y al decir pintor, pintar, digo, mi pintora favorita, Arseña Tenorio. Traje la obra aquí para apoyar las iniciativas, como siempre, mi apoyo a la mujer y para apoyar la iniciativa de Ana en unos tiempos tan difíciles, tirarse a la piscina de las inmobiliarias. En la oficina pueden verse otras obras pertenecientes a otras colecciones de Arseña Tenorio, quien por otra parte tiene un próximo compromiso con una galería de arte norteamericana. Bueno, pues el 24 me voy a Chicago, no es un viaje de placer, es un viaje de trabajo y allí se me hace una recepción por una obra que he hecho para la gala más importante, he sacado a la mujer hindú, porque creo que en estos momentos francamente lo están pasando muy mal. Tenemos que apoyarnos, todos los humanos, pero la mujer a la mujer sobre todo. En cuanto al trabajo de la nueva agencia inmobiliaria, su responsable anunciaba que la empresa iba a regalar los gastos de notaría a los diez primeros clientes en dirigirse a este nuevo recurso, que también está abierto a los corredores de fincas, que pueden disponer libremente de los medios de la agencia para atender a sus clientes.